En segundo saque, nos encanta viajar y traerte con nosotros. Vamos a recorrer Roma usando el transporte público. Vení y acompáñanos. Hola, bienvenidos a todos a Roma, señores. Acá no solo se discuta el torneo Master 1000 de Roma, sino que también se juega el Challenger en el Garden. Acabo de llegar al aeropuerto, estamos en Fiumicino y ahora me van a acompañar a hacer todo el recorrido hasta Cinegita, este lugar que es una especie de Hollywood italiano. Ahí vamos. Ya tengo mi ticket. Ocho euritos. Seguimos viaje. Vamos a ver así, acá está el tren que nos va a llevar derecho a Tuscolana, de ahí a Cinegita. Vamos a viajar para ir derecho al Garden, el Challenger de Italia. Que dicho sea de paso, ya. Lo tengo adentro. Ese título lo gané. Listo, este es mi lugar. Llegamos a Tuscolana, esta es la estación donde vamos a combinar. Pero antes de combinar, un poquito de música. Llegamos a Tuscolana, esta es mi lugar. Tuscolana es Argentina 2000, ese lugar a donde llegan los sueños.